Estoy muy feliz A pasar tu mar en mi Con destino y la felicidad La felicidad Para mí es un ¿Y cómo es? 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 Quienes en mí, llora por mí Y llámame a mí No lo lleves a él Quienes en mí Llora por mí Y llámame a mí No lo lleves a él A él No llores con él Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba A bailar, a bailar A bailar A bailar A bailar A bailar Como dijiste, primo, sigue bailando y basándolo con los artilleros de las columbias. Para ti, solita, ¿cómo dice, primo? Para ti, poli, hijita. A ver, ¿cómo dice? La cejita, la ceja, 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 la ceja. ¡Adiós, mira! Sí, así. Oye, está venido en la vida de mi casa, ¿qué es lo que te pasa? ¡Adiós, ayúdame! Te vas a sorprender cuando me lo conozcas, me vas a enamorar, hay que disfrutarlo hoy, te dueñe a la fe. Y para la redondita cuando vas a un tamaño, no lo vas a creer, es para ti solita. Yo te aseguro que mirarán mis ojos, tú me lo vas a ver y se miran los ojos, no podrán desistir. Tenerlo entre mis manos y al tenerlo cerquita, no lo vas a creer y es para ti solita. ¿Cómo dice? Me lo puedo presentar, me agarro, me agarro, me agarro, me agarro, me agarro que quieras, te lo caras, con una posición, con una barrera. No, ¿qué es lo que te paga? Que no me lo lastime, porque mi corazón, porque mi corazón, que no estoy muy sensible. Te vas a sorprender cuando me lo conozcas, me vas a enamorar. Hay que sentir su calor, se dueñe a la fe, y para la redondita cuando iré a tu tamaño, no lo vas a creer, es para ti solita. No, no es tu estudio, no es tu estudio. Yo te aseguro que mirarán mis ojos, tú me lo vas a ver y se miran los ojos, no podrán desistir. Te veré entre mis manos y yo tenerlo ciencita, no lo vas a creer, es para ti solita. Muy bien, muy bien. Me lo puedo hacer, me agarro, 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 me agarro. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, el público de Paraguayaco, con usted, al tigreado y a cuba. Así, 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 así. Suena bonito, ya suena bonito. Con sentimiento, con sentimiento. Como dice el primo. Y seguimos con la narca, compadre. A ver cómo dice. Como dice el cerco. ¡A ver cómo dice el cerco. La vuelta que te buscas la tengo yo Y te la voy a dar para que me quieras La vuelta que te buscas la tengo yo Y te la voy a dar para que me quieras Para que me quieras, para que me quieras Te invito a buscar al casal de nieve Entre pano y pano en los cubitos Ya me tuve a tirar pero sigo en ir Para que me quieras, para que me quieras Te invito a buscar al casal de nieve Entre pano y pano en los cubitos Ya me tuve a tirar pero sigo en ir ¡Escudo! 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 Acá que tú muchas le tengo yo, y te la voy a dar, para que me quieras, para que me quieras, para que me quieras. Te invito a buscar la luz, que soy la leñera, entre paro y paro, en lo oscurito. Te invito a buscar la luz, que soy la leñera, entre paro y paro, en lo oscurito. También tú me pías, que le dos y hueito. ¡Eso! Yo tengo más tiempo de bailar, de amor. ¡Vamos a buscar la luz, que soy la leñera, 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 que soy la leñera. ¡A bailar, bailar! ¡A irse frío! Saltando, 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 todo saltando, 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 todo saltando. Y como sigue, seguimos bailando. Con la coca leca, con el padre, a ver cómo dice él. ¡Suelta! ¡Muy bien! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡No caí nada! ¡Eso! ¡Vamos a hacer esta cultura! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar Dame coca leca, vamos a la playa que la mar está cerca. Quiero coca leca, dame coca leca, vamos a la playa que la mar está cerca. Quiero coca leca, dame coca leca, vamos a la playa que la mar está cerca. Quiero coca leca, dame coca leca, vamos a la playa que la mar está cerca. Quiero coca leca, dame coca leca, vamos a la playa que la mar está cerca. Quiero coca leca, dame coca leca, vamos a la playa que la mar está cerca. Quiero coca leca, dame coca leca, dame coca leca, vamos a la playa que la mar está cerca. Quiero coca, dame coca leca, vamos a la playa que la mar está cerca. Canto que sueñe y derrame en tu piel, dame un beso en el pecho y trupe en tus caderas y mira a esa estrella que no volverá. Un día caminando me encontré en una pareja que estaba bajo la coche y a nadie tenía cerca. Un rica de lo que me encontré, un rica de leyenda. A una nena me hablaba, no se controlaba, diciéndome así. Nadie antes de mí, nadie después de mí, y en tu boca me puse a vivir. Dame un beso que duela, me gritaba en tu piel, dame un beso que sueñe y derrame en tu piel, dame un beso en el pecho mientras trupe en tus caderas y mira a esa estrella que no volverá. Dame un beso que duela, me gritaba en tu piel, dame un beso que sueñe y derrame en tu piel, dame un beso en el pecho mientras trupe en tus caderas y mira a esa estrella que no volverá. ¡Eso! ¡Eso! ¡Mira cómo se hace! ¡Mira cómo se hace! ¡Mira cómo se hace todo! ¡Mira cómo se hace todo! ¡Mira, mía! ¡Mira, mía! ¡Hasta la guitarra, como suena! ¡Sene! ¡Que suene! ¡Hasta la guitarra, de Yucine! ¡Se luce! ¡Eso! 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 ¡Que bonito es! ¡No puedes ser primo! A seguir bailando, a seguir gozando con los antiguinos en la cumpla ¡Más tiro más cultural! ¡Voy a usar el pandillito entrarle! Si te dices que ya Has llegado al final He empezado de amarte Pero puedes quedarte de un minuto más Si te duele beber Que te voy a perder Porque yo ahora quiero Con lo que ahora quiero Nada debo hacer Y no te supo ser feliz Es algo que me duele hasta el corazón Y duele todo para ti Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Mi amor si te vas Y como dice ¡Softo! ¿Qué es la violencia? ¡Ostos! 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 Esta es la presentación aquí en la zona de Paiyaco con todo cariño de los artilleros de la cumbia le estamos dando las gracias ¿Quieren que sigamos? ¿Cómo está la gente linda de Paiyaco esta noche? Somos pocos pero algo hacemos Nos queremos ver toda la vista de un chiquillo ¡Más ánimo! Hay cualquier chiquilla linda que esta noche cualquier bella mujer Ok, continuamos vacilando esta noche el ritmo de los artilleros de la cumbia Si, nada más como dice que un chiquillo ¿No ves como padre? ¿Quién ha perdido el balance? ¡Mamá de primo! ¡Suena bonito! ¡Suena carrito! ¡A bailar, a bailar, a bailar toda la gente! ¡Quién está enamorada esta noche aquí en Paiyaco! ¡Que baile! ¡Al estilo de los artilleros de la cumbia! ¡A avance, avance, avance! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡No vacilar, a vacilar! ¡No vacilar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! Termino el balance por tu amor Manos, yo cambié, tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo prisionero Jamás quiero salir, condenado, soy feliz Quiero ser tuyo, querido, quiero ser tu miedo Prométeme, mami, que no me dejarás ir con amor Quiero ser tuyo, querido, quiero ser tu miedo Prométeme, mami, que no me dejarás ir con amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡No bailes, no bailes! ¡No bailes, no se ha corrido, mi primo! ¡Y eso sí vale, compadre! Esa guitarra ya suena, que suena Perdido el galante por tu amor Tus manos chocan y Quienes control junto de mí Tu cuerpo es cargar ese millón prisionero Asquerosa y Condenado, soy feliz Y quiero ser tuyo enterido, pero tengo miedo Prometeme mami que no me dejarás Y tu amor Quiero ser tuyo enterido, pero tengo miedo Prometeme mami que no me dejarás Y tu amor Quiero ser tuyo enterido, pero tengo miedo Y vamos a seguir cantando esa canción que dice Quiero ser tuyo enterido, pero tengo miedo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!